¡Hazte socio de Cop Herrera y aprovecha la oportunidad de montarte en una jipeta nuevecita del año! Este jueves 6 de enero, participa en la rifa, móntate en Navidad y celebra el Día de los Reyes Magos con felicidad. ¿Cómo participar? ¡Fácil! ¡Hazte socio! Y por cada 500 pesos depositado en aportaciones, obtienes un boleto, llénalo con tus datos y depósitalo en la urna de nuestra oficina principal de Cop Herrera, de la Avenida Isabela Guiar o cualquiera de nuestras sucursales. Día del concurso, jueves 6 de enero del 2022. Información 8095304171. Cop Herrera, cooperativa de ahorro y crédito, porque seguimos caminando con seguridad junto a ti. ¡Estamos activos! ¡Prendiéndonos sobre esta camina! Hoy es lunes, inicio de semana y nosotros dándole a Tara con nuestro contenido especial. El verdadero vacilón, el verdadero toque de queda. Oye, el toque de la queda que no se levanta, no se va a levantar. Ya lo sabe. La máxima radio show, señores. Gracias por continuar con nosotros. ¿Qué es lo que hay? Miren, hay un... una expectativa, expectativa... Eso está hablando bonito. Sí, me encanta. Está pendiente de nosotros. Pero ven acá, es que yo estoy con personas graduadas. Somos YIJ. A nosotros nos mandaron a hacer una... Se dejó de funcionar esto, ¿qué es lo que es? Ok. Nos mandaron a hacer una carrera a la universidad. Agarramos, cogimos una bicicleta a apretar, le dimos dos vueltas y... Y va, va, ¿y me entiendes? Ya tenemos una carrera hecha entonces. Entonces, lo que hay con Ozuna es que hay una... Hay una película. El error que hubo para la gente que lo está viendo, se me apagaron los audífonos. Ya lo prendieron. Fue culpa de mí, ni que quería. Vivareo, vivareo. Está bien, está bien, la niña. Entonces, hicimos la carrera corriendo a la universidad. Ozuna está en el país grabando una película. La película sobre su vida. Se rumora, o es con esa actitud que lo dicen, que es la película de su vida. Te lo digo de fuente cercana. De fuente oficial. ¡Oh, policial! ¡Ah, pero bueno, contacto! Miren, el mismo la está protagonizando y es la película de su vida antes de él llegar a ser famoso. O sea, él va a contar toda su experiencia, todos los sacrificios. ¡Ay, Ozuna, si tú dejas la parte de nosotros! Cuando cogíamos para el pica-pollo, jo, a comer... ¿Te recuerdas otra que tú ibas con nosotros? ¡Claro! ¡Hacho, pues yo también iba! ¿Tú te recuerdas a nosotros con Ozuna en el 2008, joseando, me entiendes? Ozuna, no puedes esa parte. Tienes que meter... Es raro que no me haya llamado. No, él es humilde. Ozuna es muy humilde. Entonces, Ozuna, representando su dominicanidad, está en el país grabando, como siempre desde el inicio. Las personas pensaban que cuando él salió, que mencionaba siempre a República Dominicana, pensaban como que era para buscar un sonido, como hacen todos los artistas de todo el mundo. Vienen al país... No, esta es mi segunda patria. Yo nací aquí, yo tengo un primo que era hijo de un tío quinto. Pero Ozuna es de un barrio de aquí, no recuerdo cómo se llama. De Villa Consuelo, yo creo que es. Siempre venía al país. Incluso hay videos de él hablando de Lapia, hablando del Forte, de Cirujano, el tipo fundido con el rap. Entonces, ahora tiene una emisora. O sea, se ha visto el resultado de lo que él habló, de que él sí es dominicano. De que él sí es dominicano, que representa a su país, incluso está aquí grabando, ha salido en varias películas dominicanas también. Vino, grabó con Omega también. Llegó a la para que era un intro de Omega y se convirtió en una canción. La canción ya está en muchísimas plataformas, en todas las plataformas. Yo la descargué en una página de una vez. Pero supuestamente Omega publicó en sus redes sociales que mañana martes era que se iba a hacer el lanzamiento. Pero ya esa canción está sonando por todos lados. Lo que pasa es que los artistas, para que el impacto sea más duro, ya agarran y se lo cuelan a par de páginas. Sí. Bram, 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 por atrás. Para ver la estética. Le da para. Le da la grasana. Le da la para. Entonces, cabe destacar que ese tema no era una canción. Ese tema era un intro de Omega. Me entré en una fiesta. Ese intro me lo puso mi hermano Sejón, ayer en Nueva York. Me dijo, oye, ese intro de Omega, qué duro. Y a los pocos días llego yo aquí. Y te lo intro daba al diablo pegado. Entonces, después lo hizo. Lo hizo como un vuelto. Ahora es una para el Rimi. Él lo hizo. Extremo, extremo, ese intro. Sí, extremo, extremo. Ese fue el audio que se pegó, el de extremo, extremo. No sé dónde lo usaba. Fue ese. Pero el de extremo, extremo, fue el que se pegó. Él llegó a la para. Señor, pero interesantísimo esa colaboración. Dura. Claro. Y para los que no saben, Ozuna, Omega, fue compositor de varios temas de Ozuna. La Flor, ¿no? La Flor y mamá. La Flor, sí. Fueron varios. Y eso fue cuando Omega estaba preso. Que fue un momento de que el pana pegó a un artista mundial. Porque la canción de la Flor todavía es un clásico. Todavía se convirtió en un clásico. Y aparte a Omega le convino porque tú sabes que por esa canción le dieron una moña, una cola de caballo le dieron. Una moña le dan a cualquiera. Y me imagino que él estando ahí lo necesitaba. Claro, porque allá adentro no se produce. Millonario allá adentro. No, y me activo con un equipo de trabajo afuera. Eso sabe trascender, señores. Porque en vista de todo lo que él ha tenido que atravesar a nivel personal, con los temas delicaditos que, bueno, que ha tenido que enfrentar, y resurgir nuevamente porque es que él es talentoso. Te voy a dar una luna. Extremadamente talentoso. Y volver a reengancharse y estar calando tanto a nivel popular. O sea, es una locura. El tipo es un talento. Por encima del talento, por encima de todo, de lo que tenga. Omega lo que tiene es una gracia. Omega gusta. No diga que gusta, no. Omega gusta. Tiene mucho cariño. La gente para... Él no tiene competencia en su género. Para mí, merengue de calle no tiene competencia. Yo entiendo que sí. Siempre lo he dicho. No me diga que... Yo entiendo que sí. Competencia sí tiene. Que él es el líder de su generación. El líder en el sentido que... Para mí, si se enfoca ahora y se pone el palo de él. Demasiado duro. Es que todito está enfocado. Él está arriba, ¿verdad? Pero él sí tiene competencia. Si a él se le duerme mejor tigre, alas ha sabido y se le puso al lado. Claro que no se duerme. Pero si él tiene con todo el power, lo arrolla todito. No es de que está solo, ¿no? Lo que pasa es que Omega es una leyenda. Desde que salió. Y siempre ha trascendido su música. Un fenómeno. Y es lo que dice Debbie. El tipo tiene como un ángel, como una gracia. Que gusta sí o sí. Fíjate que todos los diciembre, todos los años, hay un tema de Omega sonando. En el 2012 fue el escudo de Dios. En el 2013 fue a Cuarta Mi Gata. En el 2014 fue La Venda. En el 2015... Shamboneo. Y lo dijo ahorita en las redes sociales. Acabo de leer que puso. Viene duro en diciembre. Juego con Omega. Viene previamente en diciembre. Mira la fiesta telemicro, que es una de las fiestas más grandes que se celebra en el país. Cerró con Omega. En mi casa. Que cerró, no. Que cierra todos. Si el tipo está suelto, porque ha caído varias veces, cuando no cierran con Omega, ¿por qué está para eso? Cuando no cierran con Omega y Bobo, hay dos cosas en esa fiesta de telemicro. Que a las 12 tienen que poner a Toño Rosario y tienen que cerrar a las 7 de la mañana con Omega. Lo que pasa es que en mi casa, porque es mi casa, mi familia, uno es estratega. ¿Qué piensa la directiva? Hay que poner a Omega para que la gente no se vaya y amanezca ahí. La gente siempre va a estar esperando. Se queda la noche entera. Hubo una vez, yo creo que fue la fiesta del aniversario de telemicro, no fue la navideña, fue la del aniversario, que iba a cantar Don Omar y el que cerró fue Omega después de Don Omar y todo el mundo ya quiere operar a Omega para que tenga una idea. Sí, porque eso pasa en los desfiles de modas, en los conciertos. O sea, el cierre, que es top of the top, tú siempre lo asocias con lo mejor. Quizá no necesariamente es así, pero la gente lo asocia de esa manera. No, y que Omega tiene algo duro que tú esperas su entrada. Ah, no, la entrada de Omega es un pato trófico. Fíjense que tan grande es la entrada de Omega que la canción llegó la para. Es una entrada. La prepararon para una entrada y se convirtió en una canción. Entonces tú siempre esperas con cuánta cadena trae el loco. Qué peinado trajo. Qué tatuaje nuevo se hizo. Sí, se le importa venir con una vaina plática por encima, un flow durísimo. Qué carro. Sí, con qué gafas. Qué color se dio en el pelo. La prenda. Todo es tendencia a ese tipo. Normal, en qué vehículo llegó. Entonces el pana siempre tiene un flow moreno de allá, del norte. Siempre trae algo raro. Entonces esa es una de las cosas que la gente espera. Cómo entró Omega, en qué llegó. Imponente, un artista imponente. Sí, el pana es demasiado duro. Y se le ha visto últimamente como más tranquilo, no hay problema. Qué bueno. Algo que te iba a señalar con relación a la producción cinematográfica, que obviamente él va a ser el protagonista de su historia. Eso le da un repunte, aunque ya él está, o sea, internacionalizado totalmente, pero le da un repunte a nivel de otra industria. Lo que pasa es que... Y qué bueno que se haya motivado a hacer esto. Espérate, yo me crucé. Osuna le... Volvimos otra vez a Osuna. Es que Osuna, tú sabes que ha tenido participaciones en qué leones... ¿Qué leones que se llama en la película? Sí, qué león. Qué león. Va por ahí. No sé si era de tigre, de león o de león. Jota, ¿cómo pasó león? Para saber si es león o león. ¿Cómo pasó león? No, yo no sé. ¿Puedo dar una mueca? No, yo no soy ninguno. Qué león uno y qué león dos. Y a él le quedó gustando, eso le quedó gustando. El tema de la actuación. Y qué bueno, mira, vino hasta acá, hasta la República Dominicana, pudiéndolo hacer en Puerto Rico, pudiéndolo hacer en otro lado. Sí, 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 a eso me refiero. Porque cree... Erigió tierras dominicanas. Cree en cómo se está haciendo acá el séptimo arte, todo lo que tenga que ver con el cine. Y creciendo muchísimo. Que la industria, sí, la industria del cine en República Dominicana está muy dura. Una pequeña pausa, obviamente, por la pandemia, como fue a nivel de todo. Hay algo viral de Osuna también de anoche, ya que están hablando de Osuna otra vez. La foto, la foto. Que fue una foto cargando su celular, sopleteando. Como dice el abuelo mío, déjame dar el cuerpo. Entonces, la subió con su esposa, dijo, sí. Si no me van a hacer así, que no me... No se va a dar así, no se ame. Me entiende, pero yo entiendo que un artista al nivel de Osuna ya, ya no es fecal, sino bizcocho. ¿Me entiende? ¿Eso huele a vainillo o a chocolate? Ay, Instagram le quitó la foto. Déjame decir algo, ya antes de terminar, hay algo también de Omega que está matando en la calle, que es el tema amanecimos junto a Sujeto Oro 24 y Chimbala. Usted sabe que era muy difícil juntar Sujeto y Omega, ya que son las dos cabezas de los que el mambo lo juntan en ese tema, el tema está matando en la calle. Bueno, como estamos matando nosotros, señores. Gracias por estar en sintonía. Recuerden seguirnos a través de nuestra plataforma arroba a la máxima Radio Show, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para nuestros oyentes. Nos escuchamos mañana a las ocho de la noche.